Bueno, como les decía, vamos a comenzar, vamos a continuar con la segunda conferencia, después de la apertura y la exposición de Domingo Ángel Moratinos, con la participación y la exposición de José Luis Blasco. Voy a hacer una pequeña introducción para quienes no le conozcáis. José Luis es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa y cuenta con más de 17 años de experiencia en el ámbito de la gestión, desarrollo y la revisión independiente de responsabilidades empresariales. En el caso de José Luis Blasco, se aúna tanto la experiencia profesional en materia de sostenibilidad, se unió a KPMG en el 2003 y a partir del 2008 ya como socio de KPMG responsable de todo lo que es el apartado de sostenibilidad y con experiencia previa en distintas áreas, Departamento Central de Corroja, Auditor Interno del National World Mr. Bank y Director en las Fundaciones de NADWES España, TNEO y Entorno. Por lo tanto, como les decía, se ha una amplia experiencia profesional en materia de sostenibilidad con una experiencia docente importante también, como ex profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, director del programa de formación para analistas financieros NSG, materia de gobierno corporativo, y social y ambiental organizado por el Instituto de Analistas Financieros en España y lo mismo en el programa de Harry Certified Training Program para España. Igualmente, colabora como experto en distintos grupos de trabajo de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, Instituto de Censores Jurados de Cuentas y a nivel internacional en el Board of Business Council of Sustainable Development y Naciones Unidas y Global Reporting Initiative. Por lo tanto, se aunan muchos aspectos para aportar un valor importante en su exposición. Sin entrar ya también en publicaciones sobre responsabilidad y ética en los negocios y trabajos sobre competitividad y responsabilidad empresarial. En 2001 recibió el premio Valores de Empresa y, bueno, me podría extender, pero ya le quitaría tiempo a su exposición, por lo tanto, lo voy obviando. El tema o el título de su exposición es Innovación, Tecnología y Sostenibilidad Ambiental en España, presente y futuro, y sin más le cedo la palabra agradeciéndole, por supuesto, el que esté aquí con nosotros. La verdad es un lujo contar con él en este curso y, bueno, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, gracias, señor Ayuda. Gracias a Spenceive, a la Fundación, a Santander Asset Management por invitarme aquí esta mañana. Básicamente, lo que les quiero contar es la oportunidad que supone el desarrollo sostenible para las compañías y para los gestores de activos. Desde el punto de vista, vamos a llamarle temporal, no hay otro momento más oportuno que este para plantearnos estas preguntas. Antes comentaba el señor Moratinos la oportunidad del asunto, pero fíjense en dónde nos encontramos, independientemente de la agenda política. Me gustaría encuadrarles una cuestión más de megatendencia, que en este momento está sobre la mesa y que realmente preocupa a todos los que, en definitiva, participamos del diseño social. En primer lugar, la tendríamos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un pequeño problema, tenemos un pequeño problema y es, fíjense en la edad, en lo que es la vida media de una empresa grande en este momento. Yo no sé si me levanto, si los señores de las cámaras me van a odiar, pero lo necesito. Fíjense que a principios del siglo XX, la edad media de una compañía, estamos hablando de la aristocracia de las compañías globales, estamos hablando del Standard & Poor's 500, nos encontramos que tenían una vida media de 60 años. Hoy, la vida media de una compañía grande no supera los 20. Estamos hablando, para que se hagan ustedes una idea, llevándola al contexto español, que el IBEX 35, en el año 1990, esos 35, vamos a llamarle otra vez, proyectos empresariales de lujo que tendríamos en el año 1990, la mitad ya no existen. En el mejor de los casos, son una sigla en un anagrama así de grande. En el año 2015, perdón, en el año 2000, estamos hablando de que un tercio del IBEX 35 ha desaparecido. Fíjense el carácter efímero que tienen los proyectos empresariales. Y es que, claro, hemos cometido un error enorme. Y es que, cuando nosotros no tenemos planes más allá del 31 o del 12, nuestras empresas tampoco. Cuando nosotros establecemos metas tan a corto plazo, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, nuestros proyectos empresariales fenecen. Por esto, y porque en este momento tenemos mayor clarividencia sobre cuál es la perspectiva que vamos a tener en los próximos años, parece importante que las compañías, y fundamentalmente aquellos que invierten en ellas, tengan en cuenta otros factores que no son simplemente lo que es la PL del fin de semana. A mí me gusta mucho evocar a Paul Polman, para mí es el CEO de Moda, el CEO de Unilever, donde habla principalmente, dice, ¿ustedes no eligen a los productos que ponen en el mercado? Pues sí. ¿No eligen ustedes dónde colocan los assets, dónde colocan los centros logísticos? ¿No eligen ustedes cuándo y dónde reclutan a la gente? Oiga, ¿por qué no eligen ustedes a los inversores? Porque si ustedes eligen a los inversores a corto plazo, ¿quién está primero a corto plazo? Yo, que soy el CEO. La vida media de un CEO, en este caso en el cargo del Standard & Poor's, es de siete años. Nos quejamos de los políticos, siete años de vida media de un CEO. Esto ha pasado y los inversores están preocupados. Este artículo es muy famoso, de marzo del año pasado, donde el CEO de BlackRock decía, os estáis equivocando, yo no estoy mirando en el corto plazo, no debemos mirar en el corto plazo. Estamos hablando de cómo las compañías proyectan, desarrollan proyectos empresariales longevos. Pero es que hay una serie de cuestiones que tenemos claras hoy por hoy. Y me gustaría contarles tres asuntos que me parecen relevantes. La primera cuestión es que todo parte de un momento diferente en el desarrollo de la humanidad. Estamos hablando de que aproximadamente en el año 2050 alcanzaremos 9.000 millones de habitantes. Para que se hagan ustedes una idea, entre mi padre y mi hijo la población se ha doblado. Esto no ha pasado jamás en la historia de la humanidad. Nunca ha pasado. Pero es que además la economía de mercado ha llevado a que seamos una sociedad de éxito. Fíjense que entre el año 2010 y el año 2020 en Tenerén, en producción, vamos a llamarle, en economía de mercado, en clases medias, aproximadamente 1.500 millones de personas. 1.500 millones de personas. Hemos sacado en los últimos 20 años 300 millones de personas de la pobreza. La economía de mercado es una economía de éxito. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto bienestar como tenemos en este momento. Si ustedes son lectores de Warren Buffett, en la última carta a Berkshire Hathaway de este mes de abril, lo que contaba era, oiga, es que mis vecinos, él le llama de la upper middle class, viven mucho mejor que vivía el señor Rockefeller cuando yo era pequeño. Somos una sociedad de éxito. Nos quejamos, tenemos más información. Seguramente habrá mucho, hay muchísimo por hacer, pero somos unos privilegiados. Esto está pasando por una bomba poblacional increíble que hemos sufrido desde, bueno, hemos sufrido o disfrutado, porque yo creo que ha sido disfrutado, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, donde la primera fue a partir de la bomba demográfica que apareció después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después la vimos en el medio, en Asia. Y ahora la estamos viendo en Sudamérica. Fíjense, en Sudamérica, que es uno de los puntos que tienen ustedes en el curso como foco, donde, cómo incrementa la población, simplemente entre el año 2005, 2010 y el año 2025, entrar entre 20 y 30 millones de personas en edad productiva con mejor formación que sus antecesores. Bien, perdónenme, pero esto, aunque te hable un pajarito, no lo va a parar nadie. Todas estas personas que van a entrar en el sistema productivo van a generar una capacidad de desarrollo increíble, donde cada vez más medios nos vamos a encontrar con mayor bienestar. Fíjense que todo esto no va a pasar de la misma manera en todas las partes del planeta. En España la población va a decrecer, va a decrecer, y se va a envejecer enormemente. Realmente, esto genera una tensión en el sistema de pensiones también increíble y en el sistema de ahorro, porque la vida de una persona a lo largo de su trayectoria tiene diferentes momentos de relación con los sistemas financieros. Claro, todo esto parece maravilloso, pero tenemos un pequeño problema. Y es que el problema lo que tenemos es que solamente tenemos un envase, y es el envase tierra. Ahora mismo, aproximadamente, se calcula que en los años 80 superamos la biocapacidad del planeta. La pasamos. Es decir, que no somos capaces de que se regenere. Y mire que es un ecosistema muy resiliente. ¿De acuerdo? Y con esta bomba poblacional tenemos solamente dos posibilidades. O nos vamos comiendo los recursos naturales que tenemos hasta, se calcula que en el año 2050 necesitaríamos 2,3 planetas para poder servir con el mismo nivel de bienestar que en el año 1990 a la población correspondiente. O somos capaces de curvar esto. Yo soy de los convencidos de que va a pasar lo segundo. Sin lugar a dudas. Yo no creo, igual que lo hemos hecho en multitud de ocasiones en la humanidad, que seamos tan estúpidos como de hacer esto. Lo que ocurre es que cuando hagamos esta curva, cuando transformemos la sociedad, cuando transformemos los sistemas productivos, va a haber ganadores y va a haber perdedores. En esta transformación va a haber muchos proyectos empresariales que sean el video beta, estarán en kilos, estarán en los anales, en los museos de arqueología de cómo se producía o se consumían bienes en el siglo XX. Fíjense que el EBITDA de los diferentes sectores se ve aparejado con una EBITDA mochila de las externalidades negativas económicamente cuantificables, ambientales, que no se afloran. Bienes comunes que no forman parte del precio y que, por tanto, cuando se vayan apalancando, terminarán, en muchos casos, o cambiando la estructura de costes o incorporándose. Esto está sucediendo a una manera rapidísima porque, fíjense que para obtener 50 millones de usuarios para el teléfono se tardaron 75 años, ¿no? Para aproximadamente, para el Internet, 4 años. ¿Saben ustedes cuántos tardó Angry Birds en tener 50 millones de usuarios? 50 días. A ver si lo sale aquí. 50 días. 50 días. Esto está pasando a un ritmo brutal, increíble. Claro, esto, lo siento, pero está pasando, además, en lugares del mundo donde ya no sabemos dónde se produce la innovación. Estos son los headquarters de las compañías del Fortune 500. Estamos hablando de que en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo puede estar la tecnología que vamos a disfrutar en los próximos años. A una velocidad brutal. Ya no puedes ir. Si sabías de libros, antes ibas a la Feria Internacional de Frankfurt del Libro y te enterabas de las novedades. Ahora, si vas a la de Frankfurt, seguramente te habrás enterado de las novedades del año pasado, no de las del año siguiente. Esto es lo que quiero contarles. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Dónde están las palancas? ¿Dónde están esas billones de desarrollo que se pueden apalancar desde el sistema privado como una oportunidad del desarrollo sostenible? Porque todo esto no nos lo enseñaron en el MBA. Eso ha sucedido desde que se escribieron los últimos casos de Harvard. Me van a permitir que utilice para ello un esquema muy sencillo. Vamos a hablar del paradigma del desarrollo sostenible. El paradigma del desarrollo sostenible lo habrán visto ustedes desde el año 87 en multitud de veces y multitud de representaciones. Yo sigo utilizando las tres pelotitas estas. Lo que dice el concepto lo saben ustedes todos. Vamos a poder satisfacer las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer las necesidades y atender las necesidades de las generaciones presentes. Claro, esto realmente supone el principal cambio filosófico que ha sucedido en los últimos 400 años. Fíjense que cuando la Revolución Francesa lo que estábamos hablando era de la igualdad de los derechos ante la ley. Cuando la Revolución Industrial hablábamos de la igualdad de los derechos en este caso de la equidad en la sociedad. De lo que estamos hablando ahora mismo es de una revolución conceptual brutal. Estamos hablando de un nuevo paradigma. Esto a mí me gusta representarlo de una manera un poco teatral donde nos encontramos si se ponen ustedes en una película de Dickens o en un libro de Dickens donde tendríamos en la valla en la parte de fuera pues unos digamos ese concepto icónico del proletario ¿no? Fuera y dentro de la fábrica tendríamos una lucecita con un señor con una chistera y un puro ¿no? Y le decían los proletarios oiga usted usted es igual que nosotros y el señor del puro decía que yo soy igual que vosotros que yo soy igual que vosotros hoy quien está afuera quien está en las vallas son las generaciones futuras que nos están diciendo oiga usted hoy el que va en un automóvil que pesa una tonelada y gasta 10 litros de gasolina ese ese exactamente el mismo tiene usted los mismos derechos que tengo yo que voy a vivir en el año 2050 o 2075 esa es la diferencia conceptual la gran velocidad y yo diría que seguramente la gran aportación del desarrollo sostenible al pensamiento económico global la solidaridad intergeneracional pero volviendo volviendo al aspecto práctico nos encontramos con que estamos aspirando a una sociedad que crea riqueza protegiendo los derechos de las personas y protegiendo el entorno esto es un oxímoron desde el punto de vista de la mentalidad del siglo XX un oxímoron ¿por qué? porque el CEO del siglo XX piensa de la siguiente manera oiga si usted quiere que yo proteja los derechos de las personas eso tira contra la cuenta de resultados si usted quiere que yo proteja el medio ambiente tira contra la cuenta de resultados yo me pregunto cuando me plantean esto y usted ha llegado a CEO sabiendo sumar y restar porque eso lo sabe mi hijo de 7 años sumar y restar el CEO del siglo XXI el proyecto empresarial realmente inteligente es el que sabe capaz de hacer jugar en las intersecciones hacer más con menos y ahí hay una oportunidad de innovación y de desarrollo increíble y de diferenciación les voy a poner algunos ejemplos fíjense y vamos con uniéndolo con la parte de la inversión esta es la cotización de BP del Financial Times con respecto a Shell ¿de acuerdo? lo he cogido desde el año 2008 y se ve aquí claramente como en marzo del 2010 unos señores en el Golfo de México tienen un problema enorme ¿bien? que lleva a la compañía a perder el 25% de su valor pero mantenerlo durante todos estos años claro si uno ve cuáles son las diferencias de inversión en temas medioambientales y temas de prevención de riesgos laborales de Shell y BP durante estos últimos años se da cuenta de por qué hay una manera increíblemente fácil de ver quién lo hace bien y quién lo hace mal porque esto está cambiando de una manera brutal les quiero poner una ilustración bastante yo creo que elocuente de cuál es el problema al que nos enfrentamos antes nos contaba el señor Moratino sobre las vicisitudes de la cumbre de París ¿no? estamos hablando de que los accionarios del ITCC de aquellos que son los científicos nos dicen que para que no asupamos los 2 grados centígrados entre el año 2000 y el año 2050 tenemos que gastar gastar de nuestro banco de CO2 886 gigatoneladas de CO2 miren oiga plasco pongan unos datos un poco más actuales bueno pues en el año 2011 ya nos habíamos consumido una parte de estos 886 y nos quedaban 565 millones de gigatoneladas de CO2 ¿saben ustedes cuánto carbón petróleo y gas hay descubierto en este momento? según el inventario de la Agencia Internacional de la Energía ¿no? con unos desgarramantas por ahí con jersey de punto estamos hablando de la Agencia Internacional de la Energía dice y todo esto claro tenemos como misiles como la guerra fría podemos freírnos 200 veces ¿saben ustedes cuántos de estas cantidades están metidas en las 20 compañías más importantes de petróleo y gas? todas estas en los assets tenemos solamente dos posibilidades o nos cocemos o estos palman es una cuestión sencilla hay petróleo carbón y gas para aburrir claro cuando uno habla de este tipo de cuestiones y uno ve por ejemplo cuánto es el precio de la energía en este momento dependiendo de las diferentes tecnologías uno se da cuenta esto es del azar ¿vale? estaríamos hablando de que la tecnología de ciclo combinado y la tecnología de fotovoltaica más o menos están al doble ¿sí? hoy perdón el año pasado ya tenemos las primeras subastas en Brasil donde el viento gana en precio porque estamos hablando de PPAs estamos hablando de en precio al ciclo combinado en precio ¿de acuerdo? estamos hablando de que si uno ve una estrafactura de la luz se va a dar cuenta de que el 50% son impuestos en el momento que el vatio fotovoltaico valga el doble del vatio que entra por la red ¿qué va a hacer la gente? se va a desenganchar pero claro las utilities lo que han hecho ha sido centrarse en la generación la última milla la comercializadora está en manos de pequeños electricistas a lo largo del territorio porque no querían quezercarse al cliente lo tenían en manos de terceros la generación distribuida va a transformar este sector pero va a transformar como hasta el punto de que desaparecerá tal y como lo tenemos en este momento ahora es decir dentro de 10 o 15 años todo el mundo diciendo hoy que las electric utilities serán otra cosa hemos visto quebrar a RWE en Alemania si ustedes se dan una vuelta por Alemania van a darse cuenta de que todos los alemanes que están en los pueblos tienen sus propios paneles solares colocados en su propio tejado que ya hemos puesto un impuesto al sol es una cuestión coyuntural lo que no se gana como dicen los futbolistas lo que no se gana en el césped se gana en los despachos pero esto es una cuestión imparable imparable la única la ley perfecta o la ley digamos de la termodinámica inventada en el siglo XXI es la ley de Moore cada vez que se dobla la capacidad se disminuye a la mitad el precio y esto sucede en cualquier tecnología en los chips y en las células fotovoltaicas estamos hablando de que otra oportunidad increíble es que entre el año 2000 y el año 2015 hemos reducido el consumo de una nevera aproximadamente en un 55% en un 55% lo hemos reducido la demanda energética en España cae pero sin embargo tenemos capacidad para aburrir ustedes que creen que va a pasar con ese negocio cuanto va a tardar y esto lo tenemos este es la energía el ratio de demanda por unidad de PIB en España pero es que en el mundo va a pasar exactamente igual la oportunidad de la eficiencia es increíble para que se hagan ustedes una idea hoy un automóvil consume a 100 km por hora lo que antes consumía el relentí en un semáforo parado bueno ahora hay algunos coches que consumen cero pegado en un semáforo esto es increíble me lo cuentan hace 10 años y yo no me lo creo pues imagínense cuando nos lo cuenten dentro de 10 años que nos simplemente nos van a juzgar muy severamente de como son nuestros hábitos de consumo hoy vamos a continuar fíjense que desde el punto de vista de la adaptación lo que va a ocurrir es que si aumenta la temperatura lo que llamaríamos el ecosistema económico fijado al campo va a cambiar fíjense si ustedes si estuvieran en la Rioja produciendo vino de Rioja ¿dónde va a quedar la lectura en el año 2100? hoy por hoy los señores de Burdeos están comprando terrenos en el norte para continuar con las condiciones organolépticas de la uva si quieren seguir produciendo con la misma calidad y esto va a producir unas transformaciones brutales desde el punto de vista de los sistemas económicos y hay sectores que serán más afectados que otros digamos que desde el punto de vista económico esto está cambiando de forma radical cuando Paul Polman al que me refería antes decía oiga es que mi programa de negocio mi objetivo de negocio es doblar las ventas con la mitad de los recursos naturales ¿por qué? porque al fin y al cabo el Mr. Proper dentro lleva 95.5% de agua y si yo quiero seguir vendiendo Mr. Proper tendré que buscar la manera en la cual esto no esté intensivo de esa manera para hacer un litro de cerveza hoy se necesitan 6 litros de agua seguramente en 2, 3, 5 años se tardará la mitad y habrá ganadores y perdedores y habrá gente que no lo vea Unilevel comparado con Procter & Gamble desde desde que tomó posesión el señor Polman tiene aproximadamente pues un 50% no un 100% de revalorización en comparación con Procter & Gamble con su habitual competidor estamos hablando de compañías que ven el futuro pero es que no solamente tenemos aquí una oportunidad es que tenemos más intersecciones ¿no? tenemos más para más gente donde podemos promover el acceso a los derechos de toda la pirámide de población que se está incorporando dentro de la economía de consumo y teníamos pues la teoría de C.K. Prahalat este economista de Harvard que murió en el año 2010 promoviendo una teoría que ha sido portada en el Harvard Review en el Financial Times donde dice oiga señores no se fijen ustedes en los señores que tienen mayor renta que son solamente aproximadamente 75 o 100 millones de personas fíjense que hay un montón de gente que está incorporándose a la economía de mercado y para los cuales ustedes no tienen soluciones ustedes se fijan en el margen en las ricos esto tiene una capacidad de transformación increíble increíble pero tengan ustedes en cuenta que para poder dotar a todas esas comunidades que se incorporan a la economía de mercado de esas infraestructuras necesitamos dotarlas y no todas las compañías saben hacer esto en este momento se calcula que aproximadamente en este caso el 42% de los proyectos mineroenergéticos en Latinoamérica están parados el número de conflictos que hay ahora mismo abiertos en los diferentes países es por desacople entre lo que quiere la compañía y lo que quiere el Estado y lo que quieren las personas que viven allí está paralizando el desarrollo de esas infraestructuras hay compañías inteligentes que saben hacerlo y compañías no inteligentes que siguen pensando de aplíquense usted la ley porque hacerlo bien paga porque hacerlo bien tiene menos costes de transacción porque hacerlo bien también permítame te lleva a que por lo menos cuando llegues vuelvas a trabajar no tengas que lavarte las manos estamos hablando de un país que la corrupción es el segundo problema más importante para los ciudadanos y no hacemos nada seguimos haciendo lo mismo que hace hace cuantos años no hemos hecho nada realmente para parar esto para que segan los tres ideales les pongo el Global Competitions Report del World Economic Forum para que vean ustedes que el ethical behavior de las compañías en España se calcula que está igual que el de Albania y que el de Taiwán o peor que el de Malasia eso es lo que opinan nuestros nuestros colegas a nivel global cuando hacemos proyectos de competitividad un elemento clave como tal aquí tenemos más y me voy a ir a referir a esta parte de aquí mejor para más gente y aquí tenemos otra gran importante mina de desarrollo Porter al cual nos enseñó la cadena de valor ya nos ha dicho que no son propietarios los accionistas son propietarios aquellos que participan en el negocio los propietarios de las compañías son aquellos con los que participan los clientes las personas las cadenas de suministro etc y tenemos un montón de gente fuera que nos aporta ese valor y en la medida que somos capaces de compartirlo es cuando nosotros podemos establecer relaciones longevas porque donde está realmente el valor están esas relaciones veamos que aquí hay un montón de cuestiones les voy a poner el ejemplo del sector agroalimentario el sector agroalimentario que será desde mi punto de vista la siguiente revolución la siguiente revolución que será la sintetización de los alimentos que será la gran revolución del año 2020 seguramente al año 2030 cuando terminemos esta de la energía que seguro que va a ser increíble fíjense como se están transformando el sector hoy por hoy con la esperanza de vida para que segan ustedes en 1930 la esperanza de vida de un español era de 36 años 36 años estamos hablando de pues mi padre nació antes tenía esperanza de vida cuando nació de 36 años hoy es de 84 estamos hablando de que dentro de una década a lo mejor es de 120 mejor promesa que la longevidad mejor promesa de que esa no creo que haya que vas a vivir más esa es la promesa que nos van a hacer las industrias desde el punto de vista nutricional donde las farmacéuticas donde las empresas del sector alimentación confluirán y es que todo esto está pasando de forma muy rápida la confluencia la participación donde se encuentran las confluencias pues vamos a ver todas estas confluencias las hogares los dispositivos de información la movilidad la energía todos estos asuntos van a ir confluyendo y los tenemos hoy por hoy ya en la vida cotidiana ¿no? el lujo de la no propiedad no tener cosas ¿no? yo he venido en un car to all de estos maravilloso el lujo de la no propiedad no tener cosas sino de utilizarlas el lujo de la confianza entre los desconocidos ¿quién le iba a decir que yo iba a prestar mi apartamento a un señor que alquila por internet en una familia noruega y se la dejas sin por qué si habéis alquilado con Erving B o te montas en el coche de un desconocido en Uber eso para un personaje del siglo XX es un shock y eso está produciéndose se está produciendo es mucho más eficiente pero tenemos que el consumidor se está convirtiendo en co-creador en financiador en proveedor en todas estas cuestiones las estamos viendo y está facilitándolas la tecnología diseños ya para compartir infraestructura colaborativa para poder hacer el otro día me contaban este este ejemplo que me pareció fascinante de desarrollo de seguros de coche para cuando tú trabajas cuando tú haces Uber o cuando tú compartes tu coche ¿cómo puedes sacar un seguro que cubra los daños? el coche que el coche no se lo puede prestar a nadie lo vamos prestando a la gente están subiendo nuestro automóvil todo esto está cambiando está cambiando y hay compañías que realmente están inversas en esta transformación y compañías que piensan de una manera distinta y los inversores realmente lo saben lo que ocurre es que la mayor parte de las compañías miran a muy corto plazo cuando uno ve a corto plazo para la mayor parte de los negocios esto está visto desde el punto de vista del riesgo pero cuando uno lo ve a largo plazo y ve las negatendencias solamente puede ver oportunidades el diseño empresarial realmente cambia por eso el reporting la evaluación de las compañías está transformándose y por eso el señor Rarifin dice oiga si usted no sabe a dónde va no necesita que me enseñe nada si usted no sabe dónde va usted qué va a hacer de cómo va a ser su compañía en el año 2020 2025 2030 si usted no sabe dónde va realmente será difícil que usted digamos sobreviva a estos cambios y vemos cómo las compañías no son iguales estamos hablando de compañías que tienen diferente mix por ejemplo energético y cómo los inversores saben y estaríamos hablando de que aquí como 10 negritos ya empiezan a fallar los modelos empresariales cuando están ultra carbonizados estamos hablando de índices como comentaba antes la gente de Spence que promueven que las compañías promueven básicamente el análisis esto es Dow Jones Sustainability Index en rojo y les he puesto Futsi for Good está en naranja que se ve un poco mal este de aquí o este es el Futsi 100 por aquí estaríamos hablando de nuevos índices estamos hablando de cómo los fondos están incorporando nuevos factores a la valoración este es el caso del KKR donde estaríamos hablando por qué demonios yo me fijo en esto porque me permite simplemente simplemente evaluar mejor la calidad del management no me importa si usted ha disminuido X o Z las emisiones de casos de efecto invernadero pero usted es un síntoma es un proxy para saber si estos señores realmente tienen futuro como negocio si estos señores realmente están mirando en el futuro y están indecertos en la sociedad porque realmente no hay negocios que tengan éxito en sociedades que fracasan y así lo tendríamos en BlackRock lo podríamos ver en los principales asset managers que hay en el mundo tendrán esta tarde la ocasión de ver cómo lo hace BNP Paribas me parece pues aquí lo vamos a tener claro existe correlación entre el resultado financiero y no financiero existe correlación porque si existiera correlación es un proxy estupendo para hacer esto bueno yo lo que quiero decir y si con esto termino es que estamos en el comienzo de todo esto estamos en los primeros yo me gusta poner esta fotografía de los hermanos Wright saliendo en el avión ¿no? en el primer avión pues yo me veo me veo que estamos aquí o aquí o recogiendo los papeles de los bocadillos de los hermanos Wright pero realmente estamos en esta posición y la diferencia entre ese avión y un Airbus 380 de dos pisos es la diferencia que vamos a ver en el análisis en la sofisticación de los modelos empresariales a la hora de entender las megatendencias y la transformación social que nos está que tenemos la suerte la suerte de vivir y eso va a suceder en muy poco tiempo espero que les haya resultado inspiradora la sesión a mí lo que me gustaría sería que pensaran ustedes que no hay otra manera de ver las cosas no es una cuestión de vamos a llamarle así de unos alternativos sino que estamos hablando de la manera de hacer negocios en el siglo XXI como empresarios pero también como personas porque no lo olvidemos al fin y al cabo vamos a tener que mirarnos a la cara todos los días al espejo sobre cuál es nuestra aportación a este planeta y vamos a tener que mirar a la cara a nuestros hijos aquellos que nos dicen tú también tienes los mismos derechos que yo muchas gracias muy bien después de esta interesante y además amena exposición en la que se han tocado además muchos muchos temas yo tenía preparadas aquí algunas preguntas pero la extensión y los puntos que se han tocado invitan a a diversos enfoques y acercamientos únicamente voy a trasladarle una pregunta porque sí que yo creo que entre los asistentes surgirán muchísimos muchísimos temas cuestiones y dudas por lo tanto lo que sí que le trasladaría como pregunta directa es si esta exposición que ha tocado aspectos importantes de un proceso de cambio a nivel a nivel global si queremos cambiar y acercar el foco a la situación en España como estamos sí que me gustaría si nos puede José Luis pues hacer un enfoque a realmente a la situación al mercado español un poco al proceso de cambio las dificultades que hay cuáles son los retos que hay que superar cómo nos vemos dentro del compromiso en los aspectos del COP21 el señor Moratinos ya nos ha explicado y lo vimos ayer también en la encuesta cómo los aspectos de sostenibilidad brillaban por su ausencia pero dicho eso desde el punto de vista político desde el punto de vista empresarial desde el punto de vista de los inversores cómo se está viviendo esto y qué cuáles son las barreras que se tendrían que superar y de qué manera y además si nos enriquece con con alguna alguna sugerencia pues pues bueno será muy bienvenida gracias muchas gracias señor Gallo muy brevemente yo creo que los mercados son globales ver la situación solamente a nivel de España cuando tenemos un IBEX 35 que el 65% de su facturación ya se sucede fuera creo que no tiene sentido el dinero habla inglés y los inversores hablan inglés ver la situación solamente como nuestro país me resulta difícil verlo de forma desagregada sin embargo hay alguna serie de cuestiones que sí que me parecen me parece relevante volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible parece que esto de los objetivos de desarrollo sostenible permítame es una cuestión de países en desarrollo pero hay tres objetivos que no cumplimos desde el punto de vista del país siendo como decían ayer los del debate no sé la cuarto país la potencia europea no sé qué eso me reje como nos gusta a los políticos ponerse en los rankings la cuestión es clara en fracaso escolar somos una calamidad estamos por debajo en depuración de aguas estamos por debajo y en emisiones de gases de efecto invernadero estamos por debajo pero también estamos desde debajo por supuesto en paro juvenil es decir el compromiso de las compañías con el desarrollo de las sociedades a las que atiende tiene que atender a necesidades reales no hay necesidades vamos a llamarle así coyunturales y yo creo que merecería la pena y la confianza de las compañías y de diferentes sectores donde a lo mejor ha sido más castigada esa reputación pues se centrar en esto ¿cuál es el problema? el problema es que tenemos muy pocos instrumentos para colaborar muy pocos las compañías se encuentran muy limitadas a la hora de desarrollar tareas ni siquiera de colaborar en esta en esta en esta misión les pongo un ejemplo que me he encontrado hace un par de semanas en un trabajo sobre temas de empleo de paro juvenil la base de datos del SEPES y la base de datos de la seguridad social no se comparten con lo cual es imposible poder hacer análisis sobre cuáles son los gaps de las profesiones que se quedan sin cubrir realmente pues estamos hablando de que tenemos un montón de oportunidades de mejora pero yo apostaría por tener una caja de herramientas más amplia en cuanto a la colaboración de las empresas con respecto a las administraciones no creo que ni en este momento ni los representantes empresariales y esto lo digo porque se lo he dicho a ellos en multitud de ocasiones me parece que ni la CEO ni los sindicatos ni los propios gobiernos hayan sido inteligentes a la hora de plantear fines comunes y si no ascuas y sardinas entonces creo que tener una una posibilidad más amplia de herramientas de colaboración entre los agentes sociales posibilitaría esto y es desde la confianza y no desde la desconfianza y la segunda cuestión que creo que es importante tener en nuestro en nuestro país es que necesitamos mayor tamaño de las compañías nosotros tenemos compañías muy muy pequeñas demasiado pequeñas el principal objetivo de una pyme debería ser dejar de serlo y eso es muy relevante porque estamos hablando para que se hagan ustedes una idea de la mayor parte de ellas forman parte de las cadenas de producción de las grandes empresas ustedes van por la calle y van a ver pocas pymes si yo veo un kiosco oiga usted ese kiosco es una parte de la cadena de distribución de una gran compañía si usted va a cualquier un supermercado va a ver si es un supermercado de barrios si es el punto de venta de multitud de marcas es decir son partes de la cadena de valor desde el punto de vista de poder agrupar poder desarrollar a mi me parece que es una cuestión importante que las pequeñas y medianas empresas españolas se lo tomen en serio para que se hagan ustedes una idea en la playa de magaluz solamente en la playa de magaluz en mallorca hay más hoteles que la mayor cadena de hoteles del mundo solamente en la playa de magaluz para que ustedes den la cantidad de oportunidades que hay de hacer eficiente esa cadena de valor yo no quiero extenderme más pero me da la sensación yo creo que que nuestro empresariado en regla en regla general las grandes compañías si que han visto en la sostenibilidad una manera distinta de enfocarse otra cosa es que haya integrado de forma irrelevante en ese en ese en la estrategia pero yo creo que son en este momento tenemos que sentirnos orgullosos de tener 17 compañías en el Dow Jones Sustainability Index cuando son 34 las elegibles y se elige el 10% entonces no nos pongamos o no nos fustiguemos porque me da la sensación de que nuestro problema no está ahí nuestras compañías son world class yo que tengo responsabilidades a nivel europeo les aseguro que nuestras compañías están igual de comprometidas o más que cualquiera de la media europea que tenemos tenemos los gestores de primera que son que nos tenemos que quitar es el complejo pero el complejo se te quita viajando realmente y viendo cómo están el resto de las compañías las compañías son de primera especial tenemos compañías tenemos aquí un patrocinador como Santander pero podríamos ir al sector de infraestructuras al de telecomunicaciones al de agroalimentaria y podríamos encontrar compañías estupendísimas y yo creo que esas compañías son un ejemplo y van a ser también una vanguardia a la hora de acometer estos retos Muy bien pues muchas gracias y queríamos abrir el turno de preguntas Yo quería plantearle una cuestión que tiene que ver con las crisis económicas que estamos viviendo y si es un factor relevante en el desarrollo sostenible y planteado desde otro punto de vista aquellos países que viven una situación permanente de difíciles condiciones económicas si esto les está impidiendo apuntar objetivos de desarrollo sostenible porque a lo mejor seguimos pensando los países nórdicos seguimos pensando los países que tienen muchos recursos como ellos pueden afrontar estas cuestiones mientras el resto están un poco bueno pues vamos a cómo salimos de la situación y hacemos ajustes como usted ya lo ha dicho en aspectos que tienen que ver con el medio ambiente si tienes toda la razón ahí podríamos pensar que pensar en sostenibles de ricos cuando tienes que yo tengo o quiero tener a lo mejor es un pensamiento naif o optimista pero creo que justamente las compañías las naciones que tienen crisis y que se encuentran en un momento dado en están poniendo los ladrillos de una nueva sociedad tienen muchas posibilidades de salir más rápido es el caso uno de las gráficas que colocaba era el caso de Malasia por ejemplo y como los índices de corrupción habían disminuido enormemente hasta situarse por encima de los españoles estaríamos hablando de nuevas formas de acometer los problemas cuál es la dificultad la dificultad es la fortaleza de las instituciones desde mi punto de vista la fortaleza de las instituciones está en muchos casos debilitando que esa nueva manera de poderse enfocar esos partenariados público-privados que podrían apoyar el desarrollo de inversión privada en esos problemas sociales se quede muy limitado pero hay muchos casos interesantes tenemos el caso por ejemplo de Sudáfrica en el caso de Sudáfrica el partenariado entre las empresas de agua y el Estado ha llevado el suministro de lo básico como es el agua a comunidades que estamos hablando de millones de personas como estableciendo un sistema estable de regulación que permita a las compañías tener confianza en que lo que invierten lo van a recuperar es decir en la medida que somos capaces de generar confianza al sector privado vamos a poder tener soluciones catalizadas vamos a tener soluciones mucho más rápidas el problema es que yo creo que estamos hablando muchas veces del sentido clásico de la cooperación el sentido clásico de la ayuda el sentido clásico de cómo sacar pero tenemos el caso de Haití o el caso de Nicaragua donde Nicaragua en Haití se calcula que el incremento del PIB se ha producido prácticamente en su totalidad por la incorporación de los fondos internacionales estamos hablando de que no ha habido creación de valor digamos que eso está cambiando yo no soy partidario no me crea totalmente en la solución privada de los problemas sociales porque no es realista yo creo que el problema son las herramientas que tenemos en este momento marcos estables de regulación generan confianza para que unos terceros con tecnología más avanzada con tecnología eficiente puedan abordar esos problemas otra cosa es lo que está sucediendo en los países desarrollados que también es relevante y es que la sociedad ha decidido que las compañías que los ciudadanos no paguen la próxima crisis y esto ha promovido un montón de regulación y hay sectores que han sido especialmente machacados con la regulación estamos hablando el otro día aparecía en el World's True Journal que los bancos norteamericanos tenían que cumplir 22 páginas de 2 francs 22.000 páginas de 2 francs significa que no solamente es conocer pero es aplicar todo esto hemos decidido que haya sectores que cuya regulación que se está constriñendo de tal manera que tengo dudas de que los negocios puedan ser sostenibles en el futuro entonces digamos que tenemos que mantener el justo ese justo tránsito entre la regulación para que los gobiernos perdón para que los negocios hagan lo que deben hacer y no generen o no sean vehículos de las crisis y por otra parte que seamos capaces de dotarles el suficiente incentivo y atractivo para que esos flujos de fondos se inviertan en la comunidad en esas infraestructuras básicas que pudieran promover el desarrollo muy bien ¿alguna otra pregunta? adelante ¿pero más allá de los problemas de financiación y recursos que podamos tener en España? Más allá de los problemas de financiación y recursos que podamos tener en España ¿no cree usted que también hay un problema de sensibilización al respecto? Pienso por ejemplo en los países nórdicos donde desde una edad muy temprana hay una conciencia sobre medio ambiente que creo que en España no hay y me da la sensación de que la gente pesa la cantidad de información que hay sobre el tema realmente no son conscientes de los problemas que existen y yo creo que hay un problema también de gente formada y de educación al respecto Estoy completamente de acuerdo pero es lo que comentaba que estamos hablando de para mí que estamos estamos pasando de un grado evolutivo permítanme la trascendencia superior estamos hablando de vivir el presente a tener que solidarizarme con las generaciones futuras esto no puede pasar de la noche a la mañana esto del carpe diem el egoísmo el gen egoísta nos lleva al corto plazo a ser muy egoístas cómo podemos trascender y poder pensar en que nuestra actuación va a beneficiar a alguien que no conocemos en el futuro yo creo que ese es un poco el planteamiento más que el parte educativa que lo tiene es una cuestión de evolución hacia una sociedad donde vamos a tener que convivir nueve mil millones de personas y en esa cantidad de personas nos va a llevar a un grado de civilización distinto igual que pasamos de cazar a cultivar entonces estamos en ese tránsito yo opino que por ejemplo en el tema del cambio climático lo que yo he asistido a casi todas las cumbres de cambio climático y para mí hay una cuestión muy importante que es que hemos traspasado tres barreras hay una barrera entre el norte y el sur donde claro los del norte ya se lo habían fumado todo y los del sur querían les tocaba ahora y decían bueno pues no me vas a y esa diferencia entre el norte y el sur había hay otra diferencia que es la que comenta entre la sociedad y los gobiernos si los gobiernos no sentían presión para qué yo me iba a sentar a hacer esto si la sociedad no quiere realmente no veo presión por parte esa distancia tampoco se cubría y las ONGs tampoco es que fueran muy exitosas en su capacidad de transformación y luego tenemos esa tercera distancia que es muy difícil de cubrir en el desarrollo sostenible que es la distancia intergeneracional que hablamos voy a hacer una cosa ahora para que se beneficien mis nietos pero de qué estamos hablando entonces digamos que una vez que se han acercado el norte y el sur la sociedad civil y los gobiernos y tenemos mayor conciencia de que somos usufructuarios y que tenemos que traspasar esos bienes a las generaciones futuras en cuanto se ha acercado un poquito ha sido posible un poco mejor el acuerdo pero es un poco esas tres distancias no lo olvidemos están latentes y subyacentes porque los que se sientan en esas mesas tienen como máximo cuatro años en el cargo es decir estamos poniendo a negociar unos tíos que tienen que mirar dentro de 150 años que se les acaba el mandato en el mejor de los casos en cuatro años es decir es un poco la hipérbole de la dificultad ¿no? Perdón solo una pequeña duda más decía que había 17 empresas españolas en el ranking y no me ha quedado en Dow Jones Sustainability Index ¿vale? el Dow Jones Sustainability Index es un índice que promueve Dow Jones que lo que trata es de identificar el 10% de las compañías que según ellos según ellos están visualizando mejor ese reto sostenible ¿no? Pero son empresas imagino yo que internacionales Claro porque ellos meten tickets de 50 millones cada vez que compran entonces tiene que caberte el ticket en el free flow Buenos días mi nombre es Elena y un placer estar aquí y conocerlo directo aquí en persona yo vengo del área de comunicación y me gustaría saber desde su experiencia si las empresas creen usted que lo comunican bien comunican bien lo bien que lo hacen o es que hay gente que no se dedica en el área de comunicación a poder resaltar como las empresas por ejemplo las del ISEX actúan bien con los objetivos de desarrollo sostenible etcétera Yo creo que es una cuestión peligrosa estamos hablando de que somos todos unos descreídos bastante cínicos a la hora de y tenemos una barrera de confianza que cruzar hay cosas que son reales para mí como empresa y otras que son reales para los demás el problema es que tenemos que buscar maneras en las cuales esas dos agendas la agenda que son reales para la compañía pero no son reales para los demás y las cosas son reales para los demás pero son reales para la compañía un premio por ejemplo ¿cómo ir acercando eso? Yo creo que ahí tenemos mucho que hablar en el tema de reporting y transparencia hoy por hoy tenemos un déficit de confianza en las organizaciones que tenemos que ganarnos las propias organizaciones y ahí los departamentos de comunicación tienen un papel muy importante no desde el punto de vista de dar con el bombo más fuerte sino de intentar buscar maneras en las cuales ese carácter genuino que tienen las compañías a la hora de mejorar realmente distinga las buenas de las malas las cosméticas de las realmente genuinas y eso es muy difícil para un ciudadano que va a comprar en el lineal de supermercado un producto o para un inversor en muchos casos incluso para un inversor yo creo que a medida que vayamos aportando y añadiendo piense que en un momento dado las empresas han dejado de producir digamos de vender productos han dejado venden experiencias y cuando vendes experiencias la autenticidad es fundamental no hay experiencias fake no sería es una es una contradicción si tú te enfrentas ante esa situación seguramente toda esa evolución de ese carácter genuino te llevará a poder comunicar de una manera más efectiva también lo que lo que haces y al usuario al beneficiario al partícipe o al cliente el poder distinguir aquel que lo hace bien de aquel que lo hace mal ¿no? Muchas gracias Y la última serie ¿cree usted que la R se vende? Yo creo que sí pero yo creo que vende pero no por a lo mejor por lo que tú te imaginas Bueno a veces no compro una cierta ropa o cierta comunidad porque sé lo que detrás Sí eso es eso es cierto somos somos más partidarios de como tenemos tanta oferta somos capaces de castigar a unos pero no premiar a los otros ¿no? O sea castigar se nos da mejor que premiar ¿no? Tenemos más menos escrúpulos a la hora de hacer esto Yo creo que la R se vende por una razón a lo mejor distinta Yo creo que en la medida que las compañías son capaces de escuchar mejor el entorno en el cual están inmersos son mejores compañías se gestionan mejor y en la medida que tú estás mejor conectado con las necesidades a las cuales estás atendiendo de aquellos a los cuales están entrando por la tienda o invirtiendo tu compañía o viniendo a trabajar todos los días eres mejor empresa La responsabilidad corporativa muchas veces nos dicen oiga es que hacer un informe de responsabilidad corporativa sin haber hecho antes un plan la mejor la mejor medicina es que a lo mejor en un momento dado te das cuenta te das cuenta de que escuchando mejor lo vas a hacer mejor y el ejemplo a mí siempre me gusta poner es el de satisfacción de empleados perdón el de satisfacción de clientes hay pocas métricas más inútiles que el de satisfacción de clientes los clientes cambian las necesidades cambian el entorno cambia pero el índice S se mantiene escrito en piedra porque tiene que ser comparable con el del año pasado entonces ese es un poco el problema que tienen las compañías muchas veces están ciegas o son miopes a la hora de verlos de ver los cambios un ejemplo en Londres hay un club que se llama los tricentenials que son compañías que llevan más de 300 años allí entonces imaginaos yo me los imagino sentados en unos millones de orejas una de ellas la compañía más longeva del mundo es un balneario en Japón ¿sabes cuántas habitaciones ha incrementado desde 1700 ese balneario? cero imagínate esto en manos de un MBA te hubiera hecho merchandising del balneario se hubiera bebido el agua y se lo hubiera hecho martinis digamos que cuando uno tiene la pensión a largo plazo las compañías cambian si tienes prisa tienes que ser mucho más listo para poder sobrevivir y creo que ahí es donde está el juego la RSE bien llevada estratégica forma parte de la estrategia a mí muchas veces me dicen los directores de responsabilidad corporativa no es que la RSE no es estratégica en mi compañía yo no se lo digo pero lo pienso digo es que el que no es estratégico eres tú chaval hemos concluido el periodo que teníamos para la exposición vamos a continuar con un café en el cual se puede tratar las preguntas a nivel individual y bueno pues agradecer a señor Blasco José Luis que nos haya aportado yo creo que muchísimas cosas y seguramente nos nos hará pensar y reflexionar sin ninguna duda muchas gracias gracias a vosotros el café en la planta superior